¡Hola mi gente! Bienvenidos a otro episodio más de nuestro programa. Hoy desde la bella, dulce y siempre fresca, Boquete, que celebra como todos los años la Feria de las Flores y del Café. Ven a acompañarnos a visitar sus lugares especiales y como siempre, conociendo a su gente, su historia y el legado que han dejado en esta pujante comunidad. ¡Vamos mi gente! Arranquemos con otro periplo vernacular por Tierra Boqueteña. ¡Oye esto! Estamos aquí en Hotel Oasis, a un costado de Río Caldera, aquí en Boquete, con la profesora Milagros. La vez anterior platicamos mucho sobre la historia de Boquete, pero ahora queremos que nos hablen y nos ilustren sobre el coterráneo tuyo, del hombre y mujer que nació en Boquete, pues que vivían en Boquete, y también de ese extranjero que venía a nutrir con su experiencia y el negocio aquí, en esta tierra tan linda que es Boquete. Me encanta, cito, que abordemos este tema sobre los hombres, las mujeres que le dieron forma a este distrito. Hay que reconocer que los primeros habitantes de aquí fueron los indígenas. Ellos fueron los que se posesionaron de este territorio. Tenemos huacas, tenemos petroglifos que evidencian la presencia de ellos aquí. No había españoles. No había españoles. Los españoles, o mejor dicho, los mestizos, van a llegar desde mediados del siglo XIX. Me enteré por mi papá y algunas amistades que son residentes y tienen casas aquí, que Boquete siempre ha sido un punto neurálgico para celebridades como artistas de cine, deportistas, hombres de empresas como Billy Gay, que estuvo aquí una semana hospedado con su entourage, el aviador Charles Lindbergh, que cruzó el primer vuelo transatlántico, que inclusive estuvo en Panamá, por eso hay un campo allá en la ciudad de Panamá que se llama Campo Lindbergh, porque él aterrizó ahí. Háblame de la celebridad que tú sabes que andas en Boquete. Bueno, en 1928 especialmente Lindbergh vino en el ferrocarril, porque en ese tiempo había un ferrocarril desde David a Boquete, y se hospedó en el Hotel Wright, que en ese tiempo se llamaba así, hoy es el Hotel Panamonte. Y ahí degustó una deliciosa naranja injertada, que son famosas de aquí. Después de él, en el año 1932, vino el contraalmirante Richard Baird, que fue uno de los pocos hombres que estuvo en el Ártico y en la Antártida. O sea, son exploradores famosos que han estado aquí y muchas celebridades. John Wayne también. Estuvo el actor John Wayne, estuvo también cuando era subvicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, los actores famosos como Sean Connery y muchos otros, porque Boquete pues tiene ese atractivo. Y ha sido muy popular en los medios escritos y ahora por las redes, por supuesto, por todos esos elementos que lo hacen llamativo para la gente. Y es que Boquete tiene un encanto innegable. Desde que se fundó este valle, familias de gran renombre se asentaron acá, con ancestros ilustrados, grandes patriotas, que hicieron de este el lugar donde formaron sus familias y desarrollaron este pueblo. Nos pusimos en contacto con tres descendientes de estas familias fundadoras, la señora Anayansi Menéndez, el señor Benjamín Dianous y el señor Francisco Serracín, que nos van a contar de la historia de sus renombradas familias. Soy Cito Vares y esto es Mi Gente, CER TV, Canal 11. Estamos en Boquete, provincia de Chiriquí, para ser más exactos, en el corregimiento Los Naranjos, al Tolino, en la finca Fátima, con don José Benjamín Dianous Enríquez. Caballero, bienvenido a mi gente. Háblenos de sus ancestros y cómo al final quedamos en esta gran finca sembrando uno de los mejores cafés del mundo. Por favor y gracias. Sí, mi familia, mi abuelo Joseph de Dianous, con su esposa Angela Barón de Dianous, vinieron de Francia en la época del canal, de la construcción del canal de Panamá. ¿El canal francés? El canal francés, correcto. Cuando el canal francés quebró, ellos decidieron quedarse en Panamá. Tuvieron cuatro hijos, uno de ellos, Gabriel de Dianous, Barón, mi padre, que se radicó aquí en Chiriquí. Y entiendo que era un hijo de un viscón de francés, de la alcurnia, de la nobleza ahí en Francia. Él se llamaba Joseph de Dianous y el título que le dio Napoleón fue de la Perroten. Ese nombre se estila mucho en la familia de Dianous en Francia. Varios de ellos han venido aquí a visitarnos y nos han preguntado que por qué nosotros no utilizamos el apellido, el título de Dianous, de la Perroten. La verdad que no lo hemos hecho porque no se ve como normal en un país nuestro. Como el nuestro, exacto. Como el nuestro. Así que nosotros nos mantenemos con solamente el de Dianous. Hablemos de su padre. Entiendo que él fue partícipe en la guerra de Coto. Así mismo es. Mi papá cuando regresó de Francia, porque a él mis abuelos lo mandaron a estudiar allá, y él cuando regresó de graduado de Francia a los 23 años, regresó a Panamá. Y se enamoró de mi mamá y se casaron y se vinieron para Chiriquí. Y se vino a Boquete y compró su finca en 1914. Y de ahí se regresó a trabajar a Puerto Mueyico en la bananera como retirador de aduanas por muchos años. Y entonces, él cuando regresó a Boquete a petición del gobierno de aquel entonces, le pidieron que fuera alcalde. En 1916 fue alcalde de Boquete. Entonces, durante ese periodo fue cuando hubo la crisis de los ticos con los panameños. Y entonces, le pidieron a los jóvenes que se enlistaran para ir a pelear, a defender la patria nuestra, Panamá. Y él se enlistó inmediatamente y lo nombraron como jefe del batallón que salía de Boquete hacia la Costa Rica. Él era casado con mi madre, Elizabeth Rebeca Enríquez de Dienuz. Tuvieron seis hijos, cuatro varones y dos mujeres. Entonces, yo soy el quinto. Yo soy pengy, como por cariño me dice la gente. Y Boquete es un paraíso. Yo le digo a mi esposa que vivir en Boquete es un privilegio. Y nos da mucha salud. Yo tengo 87 años y parezco un chiquillo de 15. Y me siento fuerte. Y mi mujer ha sido una guerrera toda la vida, Irma. Que es la capitalina. Yo la traje al monte cuando nos casamos en el 62. Francisco Pachi Serracín, tu bisabuelo, a finales de 1800, arribó a estas lindas tierras de Boquete. Platícanos sobre eso. En aquellas épocas estaba la fiebre del oro de California. Y mi bisabuelo salió de Venecia, Italia, rumbo hacia California. E hizo escala en Panamá. Y en Panamá le indicaron que había un lugar muy bonito en el interior del país. Y le hablaron precisamente de Boquete. Y él tomó la decisión de venir a conocer. La idea también era venir y conocer Panamá y todo lo que se podía antes de partir hacia California. Cuando llegó a Boquete le encantó lo que vio. Conoció a mi bisabuela, a Blasina Zamudio. Y pues a partir de allí decidieron formar familia. Y nosotros desde aquella época estamos dedicados al sector cafetalero. Siglo XIX. Siglo XIX. Específicamente con mi bisabuela desde 1873. Son 148 años dedicados al sector cafetalero de manera ininterrumpida. Tengo entendido que uno de tus ancestros fue el primer doctor y farmacéutico aquí en Boquete. Así es. Lo mismo atendía a la gente. El abuelo de mi... Recetas y vendía la medicina y todo. El abuelo de mi papá por la parte materna. ¿Se llamaba? Era colombiano Cristóbal Colón Tuirán. ¿En la época tu éramos la Gran Colombia? Éramos parte de la Gran Colombia. O sea que él estaba en territorio colombiano. Y fue el primer médico y farmacéuta que tuvo Boquete. Entonces lógicamente la gente llegaba con sus malestares. Él los atendía. Les recetaba y por ahí mismo... Les vendía. Les vendía el medicamento. Estupín y esa cosa. Lo que haya sido de aquella época, ¿verdad? Pero parte de ese proceso fue lo que se vivió. Aquí tú caminas, encuentras mucha gente extranjera. La gastronomía del Puente de las Américas para acá. La mejor gastronomía se consigue en este pueblo. Entonces yo considero que somos afortunados de estar aquí. Quiero pensar que mis nietos van a crecer en un lugar... que sigue siendo un lugar sano, que sigue siendo un lugar atractivo, seguro, con una buena seguridad social. En el que se dan los problemas habituales de cualquier población. Pero que tú puedes salir a cualquier hora a caminar por Boquete y vas a caminar por un pueblo tranquilo, con un clima agradable, que vas a encontrarte a tus amistades, vas a saludar y que todo el mundo se conoce. Entonces, eso es Boquete. Un pueblo amistoso, de gente agradable, de lugareños que están tomando la decisión de vivir aquí y que se están convirtiendo en los nuevos boqueteños. Estamos a un costado del río Caldera, en el Hotel Oasis, en compañía de la señora Anayansi Menéndez, que tiene una tradición ancestral... Inventar un boquete. Señora, por favor y gracias, ilústrenme. Gracias, gracias, por la oportunidad. Yo provengo de una familia longeva, de los inicios de Boquete, por allá en las finales de 1800. Ellos fueron parte de los inmigrantes de Dolega, de Rincón Largo, El Flor, buscando mejores tierras para agricultura. Mi mamá, a los 17 años, vino el primer médico que se estableció en Boquete, era americano. Mi mamá fue a trabajar como empleada doméstica, ganando 5 dólares al mes. Pero era una persona que quería progresar y a su vez quería aprender, así que manejo el inglés muy bien con el doctor. Y el doctor la entrenó para que fuera la primera enfermera de Boquete. Y papá provenía de una familia de mucho arraigo en el área de Cordilleras, Potrerillos, los caballeros. Su papá era español y también se estableció aquí en Boquete. Fue un pionero en el área del volcán Barú. Dice que hubo un familiar suyo que tuvo 11 hijos. Digo, mi abuela era una familia numerosa, como le dije. ¿Prolífica? Exactamente. Y por supuesto que cada uno de esos 11 hijos, mi mamá si no tuvo 3, pero la mayoría tuvo más de 5 hijos. Y yo soy casi que familia de todo el pueblo. Usted es la primera dama a nivel nacional, que fue una leona. ¿Cómo fue que incursionó en un club social como ese? En el año 84 yo regresé de la ciudad de Panamá. Mi papá siempre me incentivó que debía trabajar para lo mío. Entonces tomé esa decisión. En el año 84 regresé a Boquete. Y en el 88, que habían aceptado mujeres en el año 87, me invitaron a participar de los leones y entré. Y bueno, claro que uno, las mujeres nos preocupamos por ser organizadas, por hacer las cosas de diferente manera. Llegué pues a la presidencia, estuve aquí a nivel local, a nivel de provincia. Y después ya opté por llegar a la gobernación y fui la primera mujer gobernadora del distrito de 1 Panamá. No fue algo fácil. Me postulé una primera vez y no lo logré. Y te recuerdo muy bien que teníamos aquí un líder que ya murió, el leonístico de Honduras. Y se acercó cuando perdí y me dijo al oído, No has perdido porque no tengas la capacidad, has perdido porque eres mujer, pero hay que continuar. Y eso pues es una motivación, sobre todo cuando un varón te lo dice, ¿no? Así que sí, hemos tenido esas oportunidades y esa vivencia. Boquete vive en historia reciente un gran movimiento migratorio con connotaciones especiales. Este valle se ha convertido en uno de los lugares favoritos de un tipo particular de inmigrante, el jubilado. Es extranjero más que adulto, que no solo viene a visitar, sino a echar raíces y a hacer de boquete su hogar de retiro. Fuimos a visitar a una de estas personas. Conozcamos a Bill Brick, pastor protestante, original de California, Estados Unidos. Ahora, ciudadano panameño que nos recibe en su casa en Las Flores y nos cuenta su historia de amor con boquete. Bill, ¿cómo te enteraste de la existencia de boquete? Bueno, nosotros somos un poco diferente de muchos de los extranjeros, o extranjeros, que vengan a Panamá. La razón para irse de los Estados Unidos fue a buscar un lugar donde podemos servir nuestros vecinos, donde podemos ayudar a otros, en un lugar donde el precio no es tan alto que no podemos poder ayudar a los personas. So, we did some searching on the internet. There was a group called International Living that provided us some information about various countries. And we first served in Cambodia, because neighbors of ours had a ministry there. And when that finished, we continued our search on the internet. And boquete in Panama kept coming up. We were nervous about Panama, because we thought, oh, it would be hot and humid like Cambodia. But we found out that there was mountain areas in Panama, boquete. And we started doing a little more research and decided this was the place for us. ¿Cuál es la razón por la cual el boquete es tan atractivo para tantas personas retiradas? Wow. Many reasons. For us, as I mentioned, we're Christian missionaries. So, for us, we were just looking for a place to serve. But for so many others, many of the foreigners are older, jubilado, or retirees. And they're looking for a place that's comfortable, safe, pretty, and inexpensive. And boquete fills all of those, all of those reasons. So much great food here. I think boquete, I was told, has probably the most restaurants per capita than anywhere else in Panama. So, we have so many great restaurants to come to. So, if you're a food person, a foodie, as we say in the States, this is a great place to visit or live. La acogida, el recibimiento del pueblerino, del que vive en boquete, ¿cómo ha sido con ustedes los extranjeros? You know, we hear about different people's experiences. Our personal experience was very good. We showed up in town with four suitcases, nothing else. We had people who we ran into because we didn't know the area. And they said, here, there's a place you can stay. We stayed there for a few weeks while we searched other areas. We went to a local church that was mostly foreigners with some Panamanians. And they greeted us welcomely and showed us places we could live. We found this place in the neighborhood. And we, at least for the first few years, were the only foreigners in Barrio Las Flores. So, it was a little strange at first because we didn't know much of the language. But the families, our local families, have been wonderful. They greeted us. We had a little group to get together. They invited us over. They made food. And we sat at our local park and had a great time. There are times when it's difficult. Language barriers, differences in the way things are done here. So, there are some times when the communication can make it difficult. But we always got through because the Panamanians were so kind to us. Consuelo de Milagros, la última olía de extranjeros ya en la década es 2000. ¿Qué ha aportado a la economía, a la cultura, a la gastronomía? Háblame de eso, por favor. Bueno, este segundo grupo de inmigrantes tiene características diferentes a ese primero de finales del siglo XIX y principios del XX. Son hombres y mujeres ya retirados, jubilados, que han decidido establecerse aquí. Ellos pasan unos meses en Panamá, en Boquete especialmente, y vuelven a veces a los Estados Unidos. O algunos deciden quedarse de manera permanente aquí. Ellos han establecido sus organizaciones. Han nacido clubes rotarios, han nacido agrupaciones protectoras de animales, se han sumado a las organizaciones ya existentes, de manera que sí se han integrado. Promueven también el uso del idioma inglés. Dan cursos en diferentes lugares para enseñar el idioma. Así que consideramos que ellos, aunque quizás no son tan emprendedores como ese primer grupo... Sí, porque ya se están jubilando. Sí, algunos sí han establecido pequeños negocios. La oferta culinaria también ha sido influida por ellos. Pero sí hay que reconocer que han sabido integrarse al aspecto sociocultural de los boquetes. Boquete, por aquellas curiosidades del destino, es célebre también por ser hogar de muchas personalidades de la política nacional. Acá tienen en casa varios expresidentes, de todas las esferas, de todos los partidos. Carlos Zúñiga Guardia, recordado diputado, opositor férreo a la dictadura y defensor de las luchas sindicales, hizo de boquete su hogar, especialmente en los últimos años de su vida. Tuvimos la oportunidad de conversar con su nieto, tercero de su nombre y célebre a mérito propio, por ser el cantante de uno de los grupos más importantes del rock nacional, Santos Jorge. Además de ser gerente de una de las emisoras más veteranas de la radio nacional y referente quinta esencial del rock criollo, Radio 10. Soy Cito Vareja, estamos en mi gente, junto a Carlos Iván Zúñiga, tercero. Háblame de tu abuelo, Carlos Iván, por favor, gracias. Sí, brother, mira, boquete para nosotros significaba un lugar mágico. Nosotros, bueno, yo desde que tengo uso de razón, la primera vez que viajé a un lugar diferente de mi casa fue boquete. Me picó una abeja la oreja y quedé llorando. Pero tenía, todavía tengo ese recuerdo, mira, tenía seis meses de edad cuando me trajeron por primera vez acá y todavía me acuerdo cuando me picó, o sea, creo que me dolió demasiado. Te puedo contar de boquete, en esos tiempos, digo, la tierra no costaba tan caro y mi abuelo se ganó uno de sus primeros casos. ¿Era abogado? Era abogado, sí. Y él decidió invertir con su hermano en esa finca que poco a poco la fue creciendo, fue comprando otros pedazos y eso. Tu abuelo es muy famoso a nivel nacional, inclusive hay un día de patriota que es dedicado a él. Háblame de eso, ¿por qué la trayectoria de tu abuelo, ya sea como abogado, como político, como ser ilustre? Sí, pero lo que te puedo decir con el tema de patriotismo y mi abuelo es que en los últimos años de su vida, él se mudó, los últimos 15 años de su vida se mudó a boquete permanentemente y él era un personaje del pueblo, ¿no? Tú lo veías por ahí caminando, subía y bajaba, vendía su café, o sea, porque la finca era de café, ¿no? Y llegó un momento donde lo invitaron a la prensa a escribir artículos semanales y ahí fue donde él comenzó a engrandecer a estas personalidades de la historia de la República. Por ejemplo, Octavio Méndez Pereira, su padrino, por ejemplo, Belisario Porras, otros próceres y otros presidentes y políticos y gente que hizo cosas positivas por Panamá. Y él, al engrandecer a estas personalidades, hablando de ellos en sus artículos, se convirtió como una conciencia del nacionalismo, ¿no? Y eso fue lo que creo que le dio los méritos para que dieran el Día del Patriota en honor a él. ¿A raíz de qué nace la devoción de la familia Zúñiga por boquete? Bueno. Más detalladamente para poder entender el punto de vista de los que han vivido en boquete, ¿no? Sí, tampoco. O sea, la devoción primero es porque cuando tú llegas a boquete todo el frito ese, eso como que te da ganas como de abrazarte. A la reconciliación gigante. A la reconciliación gigante. A la reconciliación de vos, para mí. Entonces, pues, tú sabes, eso hace como que la familia esté más juntita, no sé, había chimeneas, todo eso tenía como un ambiente que parecía como si fuera otro país, ¿no? Entonces es como mágico, ¿no? Pero también nosotros, sabes que nos gusta esto de la poesía, mi abuela es poetisa. Ella ganó su primer Ricardo Miró con un libro que escribió por allá. Entonces todo eso fue como que un patrón que fuimos siguiendo nosotros y nos gustaba ir allá a buscar inspiración, ¿no? Teníamos, o sea, como mi abuelo tenía una biblioteca ahí y tenía discos viejos y eso, yo comencé como que a tratar de buscar inspiración dentro de esos libros y comencé a encontrar libros de poesía de Pablo Neruda. Él era un superfan de Neruda. Tenía unos álbumes, discos de vinilo, ¿no? De los años, quién sabe, 40 por allá, con las poesías de Neruda declamadas por él mismo. Entonces yo samplié todo eso y lo usé en varias canciones, una que se llama Sangre, que tenemos. Y también agarramos, bueno, porque mi abuelo también tenía otro fanatismo, aparte de por Neruda. Él era superfan de Jorge Eliezer Gaitán, que fue un político colombiano que fue matado. Lo asesinaron en 1948. Y ahí que comenzó los problemas en Colombia. Sí, que se llamó el Bogotazo, ¿te acuerdas? El Bogotazo, exacto. Y ahí fue el inicio de los problemas políticos en Colombia. Exactamente. Entonces los grandes discursos de él, mi abuelo los tenía en disco, en vinilo. Y yo samplié todo eso. Entonces comencé a empaparme un poco del tema político, porque mis canciones antes eran mucho como de amor nada más, ¿no? Pero después, cuando comencé a descubrir esto, me di cuenta que ahí había una riqueza guardada, ¿no? Dentro de esa biblioteca, que no era tan grande, pero era una biblioteca personal. Mi abuelo leyó millones de libros, regaló muchísimos. Pero él guardaba como lo mejor de lo mejor ahí en esa biblioteca, que todavía está esa biblioteca ahí. Y gracias a Dios, digo, han pasado 12 años de la muerte de él, pero se ha preservado todo ese material. Y ya casi llegando al final de nuestro programa, les traigo a otro gran hijo, boqueteño, figura elemental de la política criolla y uno de los arquitectos innegables del Panamá moderno. Les hablo del expresidente Ernesto Pérez Valladares. Toro, como le conocemos coloquialmente, tuvo la gentileza de recibirnos en su oficina para platicarnos de su padre y de su amor por esta bella tierra. Bueno, mi padre nació en Nicaragua y siempre quiso ser médico. Su familia era una familia pudiente, lo mandaron a estudiar a Nueva Orleans, a los Estados Unidos. Hubo en ese tiempo guerras civiles muy cruentas. Cuando acabó la guerra civil, ellos habían acabado también con toda la ganadería y todas las instalaciones. Entonces, mi padre no pudo seguir estudiando en Nueva Orleans. Tuvo que regresarse a Nicaragua y ahí hizo las gestiones para poderse ir a estudiar a España. Se graduó de la Universidad de Santiago de Compostela e iba de regreso para Nicaragua cuando pasó por Panamá. Y vio pasar a mi mamá, que era una muchachita. Y inmediatamente, ese es el cuento de mi padre, dice, yo con ella me voy a casar. Sin conocer, se casan. Él quiso regresar a España a hacer sus especialidades y a optar por un puesto de trabajo. Entonces, estalló la guerra civil. Y mi padre me contaba a mí que fue para él una cosa verdaderamente espantosa. Y bueno, llegó un momento en que fue insoportable. Finalmente logró salir de España en un barco británico y regresaron a Panamá. Yo soy el primer hijo de ese matrimonio. Pero yo creo que yo nací con un problema del termostato. ¿Quieres estar allá? Porque me la pasaba sudando día y noche en David. David no es que sea fresco, pero tampoco era para tanto. Y mi papá, preocupado porque me fuera a enfermar, se fue a Boquete y allí alquiló una casa. Allá pasé feliz. Entonces, inmediatamente mi papá inició la construcción de la casa. Y es allí donde nací y crecí prácticamente hasta los 16 años que salí a estudiar en los Estados Unidos. Bueno, mi padre tenía su clínica en David. Que nos hacía, por supuesto, bajar todos los días con él. Cuando nosotros íbamos al colegio, él atendía en David. Muchísimas veces, o sea, yo me acuerdo de la consultorio de mi papá permanentemente lleno. Tenía su propio laboratorio. Y muchísima gente no le podía pagar. Estaban enfermos, pero no podían pagar. Y la gente siempre fue muy agradecida con mi padre. Él le decía, si no me puedes pagar, no me pagues. No te preocupes, yo te atiendo igual. Los atendía. Y luego, a los días, o la próxima cita, se presentaban con una gallina, con una docena de huevo. En una especie de agradecimiento y pago, ¿no? Claro. Me acuerdo muy bien de eso porque muchas veces tocó llevarlas de vuelta para la boqueta, ¿no? Las gallinas vivas. Pero ese era mi padre. A la hora que lo buscaran. ¿Quién lo buscara? Amigo, desconocido, adversario, lo que fuera, él atendía. Yo creo que eso fue un apostolado, ¿no? Porque los médicos verdaderamente son personas muy especiales. Él le dio un infarto en 1970. Entonces, bueno, claro, se tuvo que internar en la clínica Catán, en David. Y las manifestaciones eran filas de gente para ir a ver cómo estaba el doctor. Hubo que poner un libro para que la gente firmara porque era un desfile día y noche que demuestra, pues, el gran cariño, el gran aprecio que le tenía a mi padre. Hombre, el boquete de hoy, obviamente, es un boquete diferente, pero es un boquete que todavía es muy agradable y yo trato de pasar mucho tiempo yo también. Y también tiene un ambiente medio bohemio los fines de semana, ¿no? Esto tiene sus lugares de música, tiene sus lugares de tomar en sus bares, cerveza artesanal, qué sé yo. Y luego es un lugar que te permite muchas excursiones, por ejemplo, subir a la cima del volcán y hacer el sendero por la montaña. Hay una oferta muy grande, hacer rafting en los ríos. Y poco a poco los boqueteños han ido creando empresitas que dan esos servicios. Y tienen muy buen examen. Boquete, señores, es uno de mis lugares favoritos. El clima es delicioso. Los paisajes espectaculares, la gente cariñosa y solidaria. Hay algo mágico en el aire boqueteño. Tal vez por eso muchos de los que visitan terminan quedándose. Fenómeno frecuente en el entramado de nuestra historia nacional. Nos despedimos por ahora de este valle, pero prometemos regresar. ¡Oye esto! Bueno, gracias mi gente. Necesito veros aquí desde la Feria de las Flores y el Café Boquete. La segunda temporada, mi gente, comenzará en marzo. Así que prepara la vista y el oído. Y quiero recordarles, vayan a vacunarse. Es muy importante. Así defiendas a ti y defiendas al prójimo. Así que por esto nos despedimos. Gracias mi gente. Primera temporada, CER TV Canal 11. ¡Te veo! ¡Oye esto! CER TV Canal 11.